Estamos aquí hoy para enseñarte técnicas de defensa personal, para que te sientas más seguro de ti mismo. Yo trabajé 20 años de policía, trabajé en la policía de Venezuela, trabajé en la policía de los Estados Unidos, estuve en colaboración con la DEA en varios países y sé por experiencia que si tú sabes defensa personal, puedes salvar tu vida y estamos aquí para ayudarte, para que día a día seas mejor y con estos tics que te vamos a dar, vas a superarte día a día. Hay varios tipos de defensa personal. Cuando estás en la calle, tú tienes un perímetro, que es tu límite de seguridad y ese límite de seguridad tú tienes que cuidarlo. Cuando la persona traspasa ese límite de seguridad, ya vienen los problemas. Entonces vamos a enseñarte, cuando quieres traspasar ese límite de seguridad, qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que reaccionar. ¿Vale? Vamos con la defensa personal número uno. Bueno, tenemos con nosotros a Juanma, nuestro invitado especial, vamos a hacer la defensa personal número uno, cuando quieren atacarnos, cuando nosotros nos sentimos en peligro. ¿Vale? Nos van a coger, nos va a coger nuestro oponente, lo vamos a hacer primero de manera rápida, cómo se tiene que hacer y después yo te voy a explicar paso a paso cómo tienes tú que reaccionar y cómo puedes tú trabajarlo para que día a día funcione. ¿Vale? Bien, en primer agarre, uno, dos, y al suelo, lo dominé y me voy. ¿Vale? Esa es la primera. Entonces, ¿qué hago? Él me va a agarrar, él me va a coger con su mano derecha, me va a coger el cuello, hago un movimiento circular, un movimiento circular, hago un paso hacia adelante, meto mi cadera, la mano va al cuello, la pierna va atrás y va al suelo. Esa sería la manera lenta de hacerlo. Repito nuevamente, es uno, paso, dos, y al suelo. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer de manera rápida y real. Es uno, uno, dos, y al suelo. Tres, dos. Ahora venimos con los agarres, viene el primero que es agarra en la muñeca. Estás en la calle y una persona te viene a agarrar la muñeca, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte a pelear con la persona? No. Vas a utilizar una técnica muy fácil, el primer agarre, uno, él me tiene dominado, yo le domino, su mano giro y hago un movimiento hacia abajo. Si voy hacia atrás, no hago nada, hago un movimiento hacia abajo para hacerle presión en los nervios. Vamos, abajo, y aquí lo dominé y me voy. La técnica que hicimos anteriormente es para huir. Esta técnica es para dominar, dominar a tu oponente, que te sientas seguro de ti mismo, ¿ok? Te vamos a ayudar a eso. Para eso estamos aquí. ¿Vale? Viene el mismo agarre, uno, dos, domino, abajo, quedo arriba, y le levanto y él siente el dolor y estoy en dominio total de mi adversario hasta que llegue alguien a ayudarme. ¿Bien? Espero que te haya servido. Ok, ahora viene otra técnica de defensa personal. No nos quedamos en una, venimos con varias. Ahora viene otra, ¿vale? El típico agarre, te agarran en la calle y tú no sabes qué hacer, si luchar con el oponente. No, entonces vamos a enseñar a defenderte. ¿Vale? Es uno, dos, abajo, al suelo, domino, y el mismo principio y ya lo tengo dominado, bajo control. Vamos, bien, ya vieron la técnica, vieron que funciona. Funciona porque funciona. ¿Vale? Ahora la vamos a explicar paso a paso para que tú con tu familia, con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, la hagas y se haga real porque lo que se practica se hace real. Los japoneses dicen algo, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. ¿Quieres ser bueno? Tienes que ser disciplinado. Entrenar, 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 entrenar. Ahora vamos con la técnica. Es uno, dos, domino y con la muñeca hacia abajo. Hago presión hacia abajo, no hacia atrás, hacia abajo. Hacia abajo, meto la mano por dentro, doblo, domino y subo. Y tengo el control total de mi oponente. Espero que te haya gustado. Venimos con otra, 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 otra. El típico agarre al cuello cuando te quieren agarrar al cuello con una mano. ¿Vale? Te vamos a enseñar a defenderte de ese agarre. Viene el tipo de agarre al cuello. Uno, dos, boom y abajo. Dominado. Ahora viene tiempo suave. Ahorita lo decimos en tiempo real. Ahora viene suave. ¿Vale? El agarre al cuello. Es uno, paso la mano, dos, domino, boom, abajo. Y el dominio total de mi oponente. Estamos caminando por la calle el día a día. ¿Vale? No es algo improvisado, no lo hemos practicado. Él ni sabe qué vamos a hacer. Viene el típico agarre, el típico agarre, boom. ¿Tú qué haces? Levanta tu mano, dos, boom, tres y te vas y huyes y te vas de tu oponente. Ni me vieron. Adiós. Ahora viene, vamos a aplicarla lento, poco a poco, paso a paso para que tú la hagas en tu casa. Bien, otra vez se la agarre. Uno, levanto mis manos, giro completamente, subo mis manos para proteger mi cara, bajo y me voy. ¡Gracias!